No mames, no mames, no mames, no mames, no puedes decir eso, que cosa, no puedes decir eso, es muy mal, soy bueno muchacho, no voy a decir no mames, ok, entonces no mames, voy a pintar estas, y universo, y planetas, y eso, voy a pintar y disfrutar, y no puedes decir no mames, ok, y bueno niños, ok, niñas, ok, y what's up guys, I'm going to paint this one, and I hope you like it, and enjoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pist airport! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!